Gracias. No hay mejor lugar para hablar de arte y cultura que Michoacán. Muchas veces en otros sitios, y sobre todo en el ámbito político, cuando un artista tiene que hablar sobre la necesidad de la cultura, se siente real. Es como pararse frente a un auditorio para decir que el cuerpo necesita oxígeno para respirar. Pero aquí sí me entienden. En cada pueblo de Michoacán, desde los tiempos antiguos, se sabe, se constata que la cultura no es ese curso y concepto de las bellas artes que se inventó en París y que los mismos franceses dejaron de usar por antiguado desde el siglo XIX. Aquí se sabe que la cultura es la forma en que una sociedad nace, crece, reproduce su alma y muere, dejando para sus hijos la más valiosa de las herencias. Michoacán tiene lectura hasta la sepultura. Con la magia de Canicio... Con la magia de Canicio, en la celebración de Día de Muertos, pueblos enteros que transforman barro en piezas preciosas, los famosos lauderos de parachos, los pececitos de plata que sólo pueden ser los ofendos de páscoa, el cobre de Santa Clara, fina pintura, preciosos museos, llorosos tejidos, juguetes y demonios pintados a mano, música, danza, muebles labrados, trojes de madera y columnas como esculturas. Unos de los más importantes festivales de cine, valiosos radios comunitarios indígenas. Michoacán es alta cultura, es indígena cultura, es todo cultura. Pero, ¿qué importa eso a los tecnócratas del partido que nos gobernó más de 70 años y que al final olvidaron su origen revolucionario? ¿Vendieron su arma al diablo y firmaron un tratado de libre comercio que se dio hasta el derecho que tenemos de que en las salas mexicanas se proyecte en nuestro cine? Y nos dejó, Bajo Ignacio, nos dejó sólo un 10% de derechos de tiempo en pantalla para soñar. ¿Pero qué importa a esos españistas? ¿Qué les importa? ¿Al presidente del empleo, ese vaso de Quiroga que enseñó a los poetichas tantos oficios artesanales? Nos prometieron un cambio y lo único que ha cambiado es la letra de nuestro cedito linto, de canta y no llores a llora y no cantes. Para la comunidad cultural artística sería de verdad una tragedia que el destino de este país estuviera en manos de un hombre que sólo ha leído y mal la vida. O de una mujer que ya escribió un libro que se llama Dios mío, hazme diurno. Andrés Manuel López Obrador sabe, en cambio, que la cultura de un pueblo es parte de sus ríos, sus selvas, sus historias, sus tradiciones, su gente. Sabe también, porque lo ha recorrido desde abajo, que este país con todos los paisajes es un mosaico de culturas y lenguas indígenas único en el mundo. Que México y la India son los dos países con mayor diversidad de especies de flora y fauna y al mismo tiempo con mayor diversidad de culturas. Sabe que debemos crecer desde abajo con una cultura de respeto a la tierra, al ser humano, a la creación y al trabajo. Todo es cultura, lo que comemos, lo que vestimos, lo que pensamos, lo que repetimos, es nuestra identidad y no se puede ser libre como individuo ni como país, sino ser libre emocionalmente y culturalmente. ¡Bravo! 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 Hay una escena, y esto, miren, no lo va a decir, pero te lo contó concretamente José Revueltas cuando dice La Panta. Hay una escena terrible en la película de La Panta, basada en el cuento, como ya dije, del ideólogo político José Revueltas, un ensayista, angelista, que escribió cuando estuvo preso en 1968 en Recumberto, donde la madre del personaje llamado El Carajo, uno de los presos, dice, Hijo, parece que no te termino de parir, eres un apandado, un feto. Lo que Revueltas expresa con esta metáfora es que sin cultura, sin educación, un hombre no termina de nacer. Es la patria diciéndole, ay hijo, no te acabo de parir, porque un hombre sin educación y sin cultura, sin saber de dónde viene y a dónde va, es un hombre que no ha acabado de nacer. Lo único que pedimos es que no nos quiten las armas para existir. Esto es lo que México puede darse a sí y al mundo, su gran cultura. ¿Por qué volver a votar por quienes después de 70 años nos terminan lanzando de jardineros a Estados Unidos? ¿Por qué volver a votar por estos los gobiernos del par, a los que ya de plano no les importa sino las armas y que quieren borrar de las escuelas mexicanas la historia presupánica y la violencia? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! A ver, yo pregunto, me pongo un corazón, ¿por qué no dejamos ya que nos gobierne alguien como licenciado de Sanmuelo de Sanmuelo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Él ya lo pensó por las acciones de gobierno, lo que hizo la Ciudad de México, un gobernante que sí escucha, que escuchó a los jóvenes sin escuela y creó 16 preparatorias y una universidad pública, entre otras cosas. El cambio que necesitamos es real y cultural. No es el dinero lo único que importa, pero no es más importante que el ser humano. La pobreza es un problema económico, pero no se resuelve sólo con economía. Tratados inmorales como el TDC, la obediencia sí era un modelo neoliberal, sobre todo el poner el acento en el dinero y no en la cultura y la educación, es lo que ha asumido a este país en la misión. La cultura no está separada de la economía, la cultura tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la política. Economía es una palabra que significa en griego el cuidado de la casa. ¿Quién está poniendo esta casa? Las culturas indígenas de México lo saben, han cuidado la tierra y la naturaleza, saben comer de ella y devolver cuidado. Necesitamos creer que somos una cuna de talentos y apoyarlas. El arte necesita creadores, pero también quien los vea. Los artesanos necesitan quien los compre. Es urgente, como propósito de gobierno, el quitar obstáculos legales y corrupción, así como generar instancias efectivas para que nuestra rica producción de arte y cultura encuentre espacios, foros, distribución y retribución. Nada de esto es abstracto. Los países y las empresas más poderosas del mundo jamás han despreciado la cultura y saben que es un arma poderosa para la fuerza que da para la identidad. La usan alteramente como un arma de dominio. Les puedo contar que la hemos escuchado compañía de Jorge. Tiene oficinas en el Pentágono. El artículo tercero de nuestra constitución que habla del cine lo tiene entre las industrias estratégicas junto con el petróleo y la electricidad. En México las industrias culturales representan más del 7% del PIB y el particular de industria cinematográfica. Es un 1% del PIB. Es un sector estratégico que ayudará a la reactivación de la economía, crear y mantener empleos en el país. En el siglo XX, hubo un gobierno cuyo apoyo fue clave para la época del cine mexicano. Fue precisamente Tata Michoacán o Las Artágenas que empieza en 1939 decretando la amazona. La comunidad cultural de México le pide a Andrés Manuel López Obrador que restaure en el panorama del futuro nacional lo que desde los pueblos originales, la reforma acuarista y la revolución de 1910 construyó un ciudadano orgulloso de su cultura, la que nos dio identidad y nos permitió sortear los embates de un esquema salvaje que tiene a Grecia, modelo de cultura, hoy a borde del desastre. Ya para terminar, les quería contar que en el patio principal del Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, en el Zócalo, hay una fuente con una estructura de un pegazo de bronce, con las patas hacia el cielo, como si estuviera a punto de volar. Un día Guillermo Tobá, cronista de la Ciudad de México, se preguntó por qué nadie se había preguntado qué diablo se hacía un pegazo, el caballo al lado blanco de la mitología griega, allí, en el patio principal del Palacio de Reinaldo de México. Una de las cosas fascinantes que encontró es que la constelación del Pegaso ha estado justamente en el centro del cielo de México, en fechas históricas importantes, arriba exactamente de la fuente. Es que el indomable Pegaso no ha encontrado nunca que el ronche. Solo podrá hacerlo el gobernante que tenga la valentía para subir al caballo y dirigir a este país hacia arriba, hacia el cielo. Para mí, este es el sentido real de una república once. Un país donde niños, jóvenes y adultos puedan decir que aman su destino en lugar de tenerle tanto miedo como ahora. Gracias.